Mado es alguien que está robando suspiro a muchísimos públicos de la audiencia. Su nombre es... Se llama Clovis Mienau. Cuéntanos de él. Así mismo es, váyanse aprendiendo. Ay, denle el aplauso y váyanse aprendiendo ese nombre porque va a dar mucho de qué hablar. Estoy un poquito loquito, pero me divierte, la verdad la paso bien. No voy a reprimir ninguna emoción, ningún sentimiento. Al contrario, voy a soltar todo para que me conozca. Él tiene mucha experiencia en los reality shows. No es la primera vez. Así que él va a saber, va a ser muy astuto y muy inteligente para utilizar sus cartas. Así que ojo con él, que no señores, no es bobo como decimos en República Dominicana. Es un actor y modelo mexicano. Le encanta hacer deporte. Y algo que yo pienso que va a ser una buena noticia para las chicas y los chicos, porque él no, que no tiene pareja, señores. Así que está soltero. Magra, ¿tú querías agregar algo? Clovis, mándame un DM, Clovis. No, para. Yo lo que, yo lo que, lo único que yo quiero decir, Dios mío, qué ojos, qué cuerpo, qué cara. Uy. Demasiado bello. Ya yo te dije, yo soy team hombre esta temporada. Vamos a darle una bienvenida a Clovis. ¡Vamos, Clovis, una manita! ¡Apum!